La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros sostuvo una reunión con el director general de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, Romel Pacheco, con el objetivo de seguir uniendo esfuerzos para impulsar el deporte en la entidad. Este encuentro se da en el marco de la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2024, que se realizará en Tlaxcala los días 19 y 20 de octubre. Ambas autoridades coincidieron en que la colaboración entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno han sido clave para garantizar el éxito de los eventos deportivos que se han desarrollado en la entidad. Esta será la quinta ocasión que México albergue la justa deportiva, la tercera de manera consecutiva y la segunda en Tlaxcala, lo que representa un hecho significativo, ya que ningún otro país ha recibido este evento más de dos veces. En Tlaxcala, la fiebre del tiro con arco se vivirá a lo largo de esta semana con los preparativos y familiarización. Como cada año, esta competencia reunirá a las 32 mejores flechas del orbe, 16 de recurvo y 16 de compuesto. Cabe recordar que el jueves 17 de octubre será el sorteo donde se definirán los cruces desde cuartos de final, así como la inauguración del certamen, mientras que el viernes 18 los atletas realizarán el reconocimiento del campo de tiro y enfrentamientos de simulación. Los días 19 y 20 de octubre se enfrentarán las y los arqueros por el título de campeones de la Copa del Mundo 2024.